Oye, ¿y que algún día tuviste un casting con Sergio Andrade? Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Pero que a ver, que tú conociste a Gloria Trevi previamente. Sí. Porque la gente que hemos visto la historia de lo del clan Andrade, pues es algo súper serio. O sea, y por lo que entiendo tú, afortunadamente tuviste unas decisiones muy claras y muy inteligentes para no entrar en nada de este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya también ya lo he contado y no quiero que piensen en lo más mínimo. A mí me interesaría hacerme, ¿cómo se llama? Publicidad con esto. Te contesto la pregunta porque eres tú y porque es un programa donde aquí se habla de todo. Pero bueno, es platicarla un poquito. Sí, pero muchas lo han hablado, de que él hacía este tipo de castings. Así que no es una mentira lo que yo digo. La mayoría que han hablado de estos castings, pues existieron. Yo la conocí a ella, como dices tú. Fíjate que yo tengo una pésima memoria a largo plazo. ¿Dónde la conocí? ¿Cómo la conocí? Ah, sí, en un... La conocí en un restaurante de estos. Ah, Gloria. Exactamente. Y ella se acercó y me dijo que venía con una persona, con un gran productor y que me acababa de ver ahí en el centro. ¿Tú ya eras famosa? No. Estaba justamente empezando, pero creo que ni siquiera había hecho todavía una película, como que... o creo que había hecho ya la primera o todavía nada. Estaba empezando, justo. No era cero famosa. Y que me había visto el productor este y que reunía yo todas las cualidades para lo que él estaba buscando en este momento. Y bueno, pues yo era lo que estaba justamente buscando, porque yo estaba estudiando en la escuela de Silvia Derbez y yo lo que quería era ser actriz, pero yo no sabía cómo, a dónde iba. Pero entonces yo no sabía cómo ir, a dónde ir. Sí, cómo acercarte al niño. Yo no sabía cómo. Entonces cuando me dijeron eso, wow, dije, es que es lo que estoy buscando justamente. ¿Cuántos años tendrías? Como 18, yo creo. Chiquitita. Estaba chiquitita. Sí, estaba chavita, pero yo desde los 14 años siempre estuve ya... Ya has de cuenta que el mismo cuerpo, casi, casi. Muy desarrollada. Siempre me vi más grande de la edad que tengo. Y siempre me vestía muy llamativa. El escote y el taconazo, o sea, ¿me entiendes? Y yo dije, esto es lo que ando buscando. Después me vuelven a llamar, le di mi teléfono, me llaman y me dicen que es que me iba a hacer un casting él, pero que el casting me iba a poner a actuar de muchas diferentes cosas, me iba a poner a cantar, a bailar y todo esto. Y yo, ah, pues sí, muy bien, muy padre. Y me dice, pero al final te tiene que ver sin ropa. Y yo brinqué, ¿cómo? ¿Pero por qué me tiene que ver sin ropa? No, es que así son los castings. Y pues me terapió y me dijo, ¿a poco? Yo en aquellos tiempos, yo me visualizaba actuando en Estados Unidos, haciendo películas en inglés, ya sabes. ¿Gloria Treville era famosa? No, no, nada, 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 sí, nada. Y entonces yo le dije, no, ¿por qué? Y entonces me dijo, pero es que él tiene planes contigo en grande, en grande, verdaderamente. ¿A poco si no te llamaran a ti para una película con Al Pacino y que hubiera una escena desnuda, tú no te desnudarías? Y yo, bueno, pues si la escena lo justifica, sí, claro. Por eso te necesita ver. Ah, pues como que dije, pues sí, ¿verdad? Como que sí viene al caso. Bien estúpida. O sea, este, entonces ya, ok, va a ser el casting. ¿Dónde va a ser el casting? En el hotel tal, un hotel horrendo, ahí por Reforma y, ¿qué otra? No me acuerdo cómo se llama, Río Tíber. No te lucho, hay X. Y yo, ay, no, pues ya no me latió la cosa, ¿me entiendes? Y entonces como que todo me pareció muy raro. Sí, llegaste al casting. Claro, pero entonces yo le dije a mi hermano, oye, necesito que me acompañes. Fue mi hermano, que es muy alto, muy grandote y muy imponente, que fuera con otro amigo, también muy enorme y todo eso. Le dije, acompáñame, voy a entrar al casting. Si tú ves que me tardo más de determinado tiempo, ustedes rompen la puerta. Y entonces se quedaron afuera de la puerta, había una pequeña salita. ¿Hice yo el casting? Sí, sí me pidió al final que me desnudara. Y ahí le dije que no. Y cuando ella se puso a llorar y me... ¿Ella, Gloria, se puso a llorar? Sí. O sea, ¿quién estaba en el casting? Él y ella. Él, Sergio estaba en el cuarto. Ella estaba en el baño, escondida, guardada ahí. Y cuando ya llega yo... Ah, porque él era muy correcto. Me puso a actuar de diferentes cosas, todo esto. Él estaba muy contento. Me dijo, ve a platicar con Gloria. Voy, platico con Gloria y me dice, es que ahorita es cuando te tienes que quitar la ropa. No, no me la voy a quitar. No, pero es que tú me prometiste que sí, pero no. Y me dice, por favor... Se puso a llorar. Se puso a llorar. Me dijo que iba a perder el trabajo. Si yo no lo hacía. Me dio como cosita. Y dije, bueno, además, no pasa nada. Te digo que era medio salvaje yo. Entonces, yo dije, si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeó. Y además, yo sabía que estaba mi hermano afuera. Y total que me dijo, bueno, ya salí. Me dijo, ya te dijo, ¿no, Gloria? ¿Sí? Quítate la ropa y caminas para adelante. Levantas los brazos, bajas los brazos, te das la vuelta. Y me puso a hacerlo. Y yo dije, a ver, ¿en qué momento me va a decir que me siente al lado de él desnuda? Para romperle los hijos. Para matarlo ahí. Pues no, no. Me dijo que caminara, que regresara. Yo desnuda, imagínate la vergüenza. Y ya, me dijo, cámbiate. Y yo, ah, ok. Entonces dije, ah, pues entonces sí era para eso. Ya, fue el casting. ¿Nunca volvió a llamar? No, sí. Después ya querían firmar un contrato conmigo porque me iban a lanzar con toda la imagen de Gloria Trevi. Te queremos que hagas locuras en el escenario y esto, tenemos ideas, el pelo suelto, enloquecida. Y podrías hacer esto en el escenario. O sea, todo lo que... O sea, tú ibas a ser Gloria Trevi. Ajá. Y entonces me dijo, harías todo esto. Y yo, sí, pero yo lo que más quería era ser actriz. Y ellos me estaban poniendo que yo cantara. Y yo, pero pues yo quería entrar al medio. Y yo, sí, pero entonces ya después conozco a Jaime Moreno. Blanquistela Limón empezó a ser mi representante. Les cuento toda la historia. Y los dos me dijeron lo mismo. Él es un enfermo bollerista que le encanta ver a las... ¿Por qué lo sabían? No sé. Pero los dos me dijeron lo mismo. Él es un enfermo perverso que le gusta ver a las mujeres desnudas. Y yo, ¿qué? Dije, no. Ya después cuando me llamaron, no, no voy a firmar ningún contrato. Y ya, me seguí por el cine. Y seguiste entonces actuando y empezaste a hacer tus cosas. Sí. Pues fuiste muy inteligente, afortunadamente, porque estabas muy chiquita. Tenías 18 años. Sí, sí, estaba muy chiquita. Pero fíjate que yo no cumplía con el patrón realmente que ellos tenían. Porque ellos, pues todas las chicas que estaban en esta secta o lo que fuera, eran chavitas muy pequeñas. Sí. De 13, de 14 años era la más grande. Tú eras como la misoniversa. Hubieras sido como la misoniversa de la secta. Sí, sí, qué onda. Yo era ya bastante grande, bastante desarrollada y no era una niñita. Aunque estaba chavita, no era tan inocente, ¿no? Claro. Entonces, como que no, siento que yo no entraba adentro. Y alguna vez cuando viste la historia, todo lo que pasó, dijiste, gracias, Dios mío. ¿Eres religiosa? Sí. ¿En algún momento dijiste, gracias, Dios mío, que me iluminaste, que me ayudaste, que me pusiste a Jaime, que me pusiste a mi representante? Que yo, inteligentemente, dije, no, aquí no. Bueno, al inicio dije, guau, qué tonta. Porque Gloria Trevi entró arrasando, ¿no? Con su música y con todo. Porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Esos planes eran para mí. Yo era la que tenía que estar ahí. Y yo. Pero ya después que salió toda la vergüenza, yo siempre lo intuí. Yo percibía algo que ahí había medio extraño.